también tiempo porque ya voy a voy a investigar y el también escondieron aquí y 5 de la mañana ¿Dónde va a escondido mi guitarrita? Dios, mano ¿Y mi guitarra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Voy? A ver, voy a ver Dime que estar Si no está No, pero quien ha de saber Esa es la novenita Voy a ver A ver La novenita Me voy a escondido por aquí La novenita No, aquí no Aquí para ver Voy a vestir al primero ¿Por qué no va a escondido? Que me estén jugando chueco Y me la quieran Véanlo Buenas tardes Buenas tardes ¿Más adelante? Ya estamos ¿Por qué anda por Mari? Ah, aquí está de visita Gracias Le dándole a las nuevas ¿Ves? Sí ¿Y ustedes lo hacen? Por aquí Que vieras Pase alante, ¿sí? ¿Te gusta? No, no, gracias Seguimos ya Alba, lo entiendo ¿Y qué hora, quién le pasó a vos? Tengo un problemita Mamá Sí Tengo un problemita Ahí abajo Esta madre yo chispada Y yo la vengo allá Y yo Ahí andaba En la reconquista Ajá Y pues estaba planeando Que le digo la cara Que me ayudara O quería cantar una canción Pero bonita La llame Román Y en eso llega Y dice la llame Que a la cara La estaba cantando ¿Usted la estaba mostrando A la cara Lo que le iba a dedicar A la diana? Sí, pero Ay, señor Entonces yo ando Dolido Dejo un dos Juega mucho Y dejo la guitarra Para pasar en carrera En riff Y me la arroja Tanto, Dios No, ve Vi mi guitarra Ay, mi guitarra María De la puta ¿Y era bonita La guitarra, José? Bonita Tan bonita ¿Y qué color era? Era como tipo roja Roja, roja Y tenía seis cuerdas Tenía una cuevita así Cuando yo me la toco al sueño Y tenía buche También Y una cuevita Para tocar la cuerda ¿Era bonita? ¿Tenía bolada Para solgar? No, eso sí ¿Era bonita? ¿Era bonita? Sí, no Me la huevea Ella también Ajá Sí Pues como les dije A mí me llegaron Román Que tal vez Usted sabía La verdad es que no, José Yo no Mi guitarra Pero Lo único que me está Ahorita fíjese Como que estoy El único que pudiera saber De eso es Darwin 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 Es el único que pudiera saber De eso Yo no, José José Segura Como usted me la describe Se ve que Pues es bonita Segura Segura Pero Darwin sabe Darwin ha de saber De eso Pues ¿Dónde está Darwin? Pues ahorita está ahí adentro Durmiendo Durmiendo Si gusta el diablo Hable Para que usted Partigue con él Tal vez Tal vez Él le puede decir algo ¿Por qué? Viejos Voy a hablar Viejos Aquí lo buscan Levante Aquí lo buscan Y lo buscan José Dormido Dormido Sí Siguimos siempre Qué vida Las pasó Todavía ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Hablar? Vengo con usted ¿De qué quiere hablar? Como solo durmiendo Paso aburrido Se levanta Ah Usted Chépe Mire La verdad Yo no lo creía Sí Y de qué Pues yo no entiendo Lo que me está diciendo Ah Yo no sé Lo que me está diciendo Mire Para barajeársela Más despacio Vamos a platicar allá Porque también Ustedes Vayan a escuchar Todas las latinas No Darwin No Darwin No Darwin Es que yo no lo creía Así Y usted sabe De lo que yo le estoy hablando Usted sabe Si supiera alguna cosa Yo le respondiera Algo que yo supiera Pero lo que me está diciendo Me está dando Una luna Una luna Una luna No Darwin Usted sabe Dígame Que no sabe Por Darwin Yo no sé Nada Si usted La tiene Darwin Chepe Yo no tengo Nada Darwin Porque sea De la víctima Sabe Que color es Y no me diga Que no Darwin Yo no sé Qué rayos Me está diciendo Usted La tiene Darwin Yo no sé Cómo hizo Para tenerla Usted Pero yo sé Que usted La tiene Mire Chepe Me está calmando La paciencia Mejor pájese Mi casa No Darwin Cómo me voy a ir Si la noemí Me ha dicho Que usted La tiene Cómo va a creer Que yo me voy a ir Yo suyo Pues yo no tengo Nada Mejor pájese La casa Dígame Qué color es Qué color le gusta A usted Vaquel rojo Ese color Le gusta Yo no sé Nada Usted La tiene Darwin Usted La tiene Me está Enojando Lo que me está Diciendo No sé Nada No Darwin A usted Le gusta La bochona Así me dijo Porque la bocha Largo Usted La tiene Darwin Dígame Que no Darwin Si usted La tiene Le estoy Diciendo Y no La no De mí Me ha Dicho Pues Chepe Me está Calmando La paciencia Y no Sabe No calmando No Colmando Darwin Eso Pero Pum Chica Mano Pum Chica Dargo Me está No No Lo que me está Diciendo Yo no Me está Gustando Que me Diciendo Cosa Aquí A la propia Mi casa Míreme Pues Aquel día Usted Me ha Apoyado A mí Y ahora Criendo Yo que Este era El único Amigo Sincero Porque Un día René Y a Juan Como Yo le voy A creer Usted Era Mi amigo Fiel Que no Me había Fallado Y ahora Sale Con que Usted La tiene Escondida Y no Me la Quiere Dar No Fíjate Darwin ¿Cómo Cree Que yo Ande ¿Cómo Quiere Que yo Ande Darwin Mire José Yo Le voy A hacer Claro Yo No Sé De Lo que Me está Diciendo Y no La Noemí Me ha Dicho Que usted La Tiene Pues Dar No 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 Quiero Puedes Vaya Esa En mi Casa No Darwin ¿Cómo Me voy A ver Vaya Esa En mi Casa Démela Pues Démela ¿Qué Quiere Que le De Puedes Vaya Esa En mi Calza No Darwin Démela Roja Es Es roja Usted Sabe Darwin Que le estoy Hablando Díganme Porque Porque La Noemí Si sabe Que usted La tiene Ella me dijo Aquí El que sabe Que la tiene Es Darwin Yo no sé Nada Yo no sé Nada No Darwin ¿Cómo me falló La amistad Bonita Que tenía No Es Sirene ¿Cómo fue La amistad Que teníamos Porque yo No sé De lo que Me está Hablando No sé Me estoy equivocando ¿Y por Que la Noemí Me dijo Que usted La Tiene Por Darwin Como Yo hablando De mí No la creo Mentirosa No Tampoco Pero Yo No sé Mejor Bájese Mi casa Bájese Mi casa No Largo Démela Bájese No Yo no Quiero Tener Problemas Si No Quiero Tener Problemas Bájese Mi casa Es lo Único Que Puede Va Echame Si usted La Tiene Semejante Mañoso Si usted Me ha Hueviado Mi Guitarra Roja Tiene Seis Cuertas Suena Mañoso Se me la robó Y no la Noemí Me ha Dicho Que usted La Tiene Pues Démela Está tratando De mañoso O quiere Que se la Compre Miren Me está Tratando De mañoso En mi Propia Casa ¿Quién Le he Robado Yo Quién Ha Dicho Usted Que yo No 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 Que Que Un Gran Abusivo A Usada Usted Que 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 Yo Tengo Guitarra yo le dije que usted podía haber sabido de eso y que me ha visto usted pues es rojita tiene un hoyito así suena cuando la toco pero yo le dije que usted podía haber sabido porque como con eso de que anda en zumba tomando de donde agarrar el pisto supuse yo que usted era agujoso para venderlo yo no le voy a decir cree que me cree tan mañoso me cree tan mañoso de donde se mantiene ese vicio yo me voy a trabajar que raro que trabaja chupando de la mañana se va de la caja a las 6 de la mañana pero a pedir a usted le consta que se lo ha robado usted me ha visto de alguna ligada aquí no pero eso a donde con quien me ha visto la junta que tiene no le conviene la junta que tiene no la juventud se ha equivocado yo sé que se ha equivocado y me está tratando de mañoso ya no no pero si no tiene que robar para mantener el vicio no sé no mi guitarra hombre que usted va a hacer no me hagas un saldo la mera verdad que yo lo voy a decir yo por eso pensé porque él de repente ahí viene bien tomado no trabaja y no sé qué le pidieron ¿Una está toda la vez que he venido aquí, señora? ¿Una está toda semana de no trabajar? ¿Una está toda semana de no trabajar? ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? Ah, ese es el nuevo trabajo de anda, pues andar calle rígida debajo sin trato ¿Usted cómo no le da cuenta? No, pero traje a ver cómo lo consigue y piensa que es gratis puede ser el trabajo el trabajo con las canillas así es trabajo gratis no no está tratando de mañoso solucionan lo que quieran si yo no quiero estar allá no esté hombre más amargado no mi guitarra váyase de mi casa usted me está ofendiendo abusivo mi guitarra hay que mirar váyase de la casa, ve cuando lo veas que traiga realitos yo traigo realitos porque no trabajo y no soy un asado de trabajo su propia mujer le ha dicho que no trabaja por un día que él no trabajó dice eso la luna me acaba de ¿sabe qué? un gran abusivo que ahí viene reclamar acá se agrega váyase 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 porfamor usted es payaso váyase gran payaso que ha venido a hacer show aquí va a gustar ¡sabe de lo que vino a hacer en corte! usted va a asuntarme el niño vino asustarme el niño vino asustar el niño ha venido ustedes José váyase la verdad está mal lo que está haciendo el hijo sí está mal pero no le empató yo sé que usted ha nacido de algo yo sé que no sería capaz de él lo que hace es trabajar día, día, todito los días para traer unos chirilicas Porque hasta a mí me da parida de escuela y él, que no sé qué. Devuelvan los robados, mañoso. ¡Mire, babosada! ¡Váyase, decíles! ¡Váyase! No me vaya a venir a pedir un favor porque no lo voy a hacer, ni una tortilla le voy a regalar. ¡Oica! ¡Váyase con callejas! No le hagas caso, Darwin. Si es a usted, no robaron miedo, ¿de dónde lo quieren? Eso me calle mal que ese babosa. Pero no le hagas caso. Un gran amigo. Mire, ¿verdad? Alguien es que no se no se amargue. Usted no le ha robado la guitarra a él. Usted no se ponga así porque muchos están enterando. Pues sí, yo sé, pero me viene a decirme cosas que a la cara trajo abusivo. Sí, yo sé que cae mal. Sí, cae mal, como le decimos. No, a mí no se piensa que mañoso cree que soy yo, que me ha visto robando. Se ha equivocado, se ha equivocado. Pero no sabe lo que dice también. No se mire a ella, porque es igual que José, que se deja alterar por cosas que no son. Ajá. Pues sí, usted está diciendo cosas, señora, que ya no me quieren y todo, y me está diciendo babosa. Pues sí, pero usted tranquilo. No se quiere demasiado, me lo voy a enfermar. Me cata la garganta, me duele que instalece, ni mal cuen cu. Sí. Vamos, eso que mal calle. Sí, usted. ¿Por qué viene a hacer escándalos a casa ajena o qué está mal? Espérese, cuando se den cuenta, ahí va a venir, que no sé cuándo ya. Yo sé que algún día va a necesitar un favor mínimo. Sí. Es decir, alguna tortilla me va a pedir, el desgraciado. ¿En serio? Sí. Gran desgraciado y sin vergüenza que es. Pero no, Dante, usted no se... Usted no se preocupe, hombre. Y si viene, usted no sea como él, no sea como él, porque si él le paga mal, pues usted no le va a pagar. No, yo no lo sé. Entonces, es siempre lo mismo, porque usted no ha conocido nada. Pues sí, yo ya no me he metido ningún error, si hemos, si he tomado, pues gana. Sí, obviamente usted se gana su dinero y además le da aparte, mami, todavía no se conforma con eso, pero hay idea. Venga, ve, para que le ponga la guitarra, para que le funcione. Mire, semejante abusivo, váyanse de aquí y no quiere que lo saque al engato.